Escucha el secreto del éxito de la serie Kisiljik Sherbeti de Dobukan Gungor. Zlatur Koglu y Dobukan Gungor tuvieron un exitoso proceso de colaboración en la serie Cranberry Sherbet. La primera temporada de la serie ha analizado, pero el hecho de que los personajes de Fatih y Doga hayan conseguido reflejar diferentes emociones al público es un gran éxito. Los fans de la serie ya esperan con impaciencia el comienzo de la segunda temporada. Los actores de la serie de descanso de verano continúan sus vacaciones. Los fans de la serie, que tienen mucha curiosidad por saber cómo vivirán los personajes de Fatih y Doga un proceso en la segunda temporada de la serie Sorbete de Arándanos, siguen sacando a relucir el éxito de los dos actores con sus publicaciones en las redes sociales. Dobukan Gungor vivió un intenso proceso en la serie Sorbete de Arándanos, donde tuvo el mejor debut de su carrera. El actor declaró, Es muy especial y muy agradable que este ritmo intenso, el ambiente de trabajo y la buena comunicación entre el equipo sean correspondidos y vistos por el público Dobukan Gungor, que piensa que la razón subyacente del éxito de la serie es que está basada en una historia real. Dijo que cuando leyó el guión por primera vez, se dio cuenta de que sin duda encontraría respuesta en el público. Explicando que también vio partes de su propia vida en esta serie. El actor mencionó que los espectadores también encuentran algo de sí mismos y que contar una historia real es una situación que les hace felices. Explicando que contar una historia viva es la clave del éxito. El actor piensa que el público encuentra muchas cosas de sí mismo en la historia que suscita tanto interés en la serie.